La DIAN hizo un llamado a las entidades sin ánimo de lucro para que realicen el trámite en línea que les permitirá ser incluidos en el régimen tributario especial. Este proceso se tiene que realizar a través del sistema informático electrónico que dispuso la DIAN en su portal, es decir, en la página www.dian.gov.co. Esto es una oportunidad muy importante para que actualicen sus datos y se inscriban, de lo contrario quedarán excluidas del régimen tributario especial por el año grabable de 2018. Para las entidades creadas antes de 2016 y el 2017, el plazo vence hasta el 30 de abril de la presente anualidad. Para las creadas en el 2018, el plazo no tiene un plazo fijo, lo pueden hacer en el transcurso del año. Las entidades sin ánimo de lucro creadas antes de 2016 que pretendan permanecer en el régimen tributario especial para el año grabable 2018 tendrán hasta el próximo 30 de abril para presentar la solicitud. El beneficio que tienen es en renta, que ellos pueden llegar a tener una tarifa del 0% en renta y si es de lo contrario pasarían al régimen ordinario de renta, tributando como el común de las personas sin beneficio. Necesariamente tiene que ser a través de la página de la DIAN que les acabo de mencionar, www.dian.gov.co. Ahí ingresan a través de su usuario, es decir, con su clave y con la contraseña y usuario y ahí empiezan el proceso de inscripción a través de un CIE que se llama el CIE Régimen Tributario Especial. El mismo plazo aplica para las entidades sin ánimo de lucro creadas en 2017 que actualizaron el RUT antes del 31 de enero de 2018. ¡Gracias!